Ese amor Ese amor llega así, de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la pretendo vivir así Vamos a ir, vamos a ir Porque en mi vida yo la pretendo vivir así Vamos a ir, vamos a ir Porque en mi vida yo la pretendo vivir así Vamos a ir, vamos a ir Porque en mi vida yo la pretendo vivir así No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Y si amor llega así Esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor en el pasado Ven, 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 ven Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la aprendí en mi vida así Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la aprendí en mi vida así